Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los de Lion Brothers. Bienvenidos a un nuevo episodio de Villa Tenochtitlan. Estamos aquí con Aquaman. Igualito. ¿Cómo estás, Cheche? Bien, bien. Vengo un poco fresquecito de este chapuzón. ¿Estás disfrutando de la nueva pecera que hicimos en tu episodio? En efecto. Interrumpiré el episodio un momento para pedirles una disculpa de parte de ambos, más de Cheche que mía, ya que el episodio anterior a este, donde se llevó a cabo la construcción de la pecera, que se tenía que subir al día de ayer en el canal de Cheche, no se pudo subir, porque aquí Don Cheche borró el episodio, entonces no lo pudo subir. Pero les garantizo que ustedes no hayan podido ver el episodio debido al incidente. Fue una construcción que hicimos 100% en supervivencia. Y el día de mañana tendremos un nuevo episodio para ustedes de esta serie en el canal de Cheche, que van a encontrar en la descripción, como lo hemos estado haciendo todos estos días. Así que sin más, los dejo a seguir con el video. Que fue el episodio anterior y pues hicimos esta pecera que la letra va a estar bien chida. La vamos a decorar con coral, pepinillos de mar. Y hace rato se metió un pulpo. ¿Y el pulpo? Te dije que pusieras trapillas ahí. Hace rato, fuera de cámaras, porque preparamos los episodios santito fuera de cámara, tenemos aquí listas algunas sorpresas para ustedes, se metió un pulpo y dijimos, vamos a aprovechar y lo encerramos y por lo que estoy viendo se murió. Sí, sí, y eso. El felipe, el pulpo. Bueno, vamos a decorar con pulpos, con peces, muchas cosas. Si se puede, tortugas. Y quiero empezar mi episodio con un detallito que acabamos de... Que les quiero mostrar. Chécate esto, eh. Lo puse acostado. Y ahí no acaba la cosa. ¿Cómo? ¿Cómo pongo la maceta? Ahí está la maceta. Y como toda buena maceta... ¿Dónde están las cosas? Mira, yo tengo otra, yo tengo otra. ¿Tienes flores? No, no, no. Bueno, tengo una. Aquí dejé cocinando arcilla porque tenía todo planeado. Aquí está. Con la arcilla pues se hace ladrillo y... Me gusta esa decoración, eh. ¿Puede ser otra? Es un toque bonito. Sí. ¿Ya pusiste para el otro lado? Ah, sí. Les voy a mostrar cómo se hacen los barriles y cómo se hacen las macetas para que el otro lado quede simétrico. La neta no sé cómo se hacen, lo voy a buscar. Bueno, se hacen con tres tablones de cada lado y pues... Voy a hacer dos. Voy a hacer dos. Y bueno, este... Mira una manzana. ¿Qué tenía planeado para mi episodio? Ah, sí. Vamos a hacer, para mi episodio, quiero empezar a hacer los corrales para ya tener vacas. Empezar a hacer los organizadores para los cofres. Ya tener, pues... Poder comer carne, porque ya sabes que a mí me gusta comer mucho carne. Sí, sí, sí. Es este... Carnívoro de corazón este perro. Sí, y... Pues ya empezar a tener corrales, ¿eh? Porque... Que ya empieza a agarrar forma a nuestra villa. Villa de villas. Sí. No, no, mi jefe es un pinche lag. Y a ver si nos da tiempo de hacer... De hacer el primer puente de la villa, de la casa, a, por ejemplo, los cultivos, o hacia acá. A ver cuál nos da tiempo de hacer. Uh, va, bájalo. ¿De qué lo quieres hacer? Mmm... Estuve viendo algunas ideas, ¿y tú? Eh, también, también estuve viendo algunas imágenes en Instagram. Y, pues, la verdad es que me gustan bastante. Si ustedes tienen alguna idea mejor que la... Que la que van a ver, si es que lo hacemos en este episodio. Pues, ahí nos la mandan por Instagram. Está el link en la descripción también. Oye, y ahora que lo pienso, yo no tengo Instagram del canal, ¿eh? Es lo que te iba a decir, pero dije, nada, me... Capaz si no quiere. Que se dé cuenta él solito. Sí. Deberías empezar a hacerte uno, ¿eh? Sí, yo creo que terminando de grabar este video me voy a hacer uno y ya lo voy a empezar a promocionar en mi video. Sí, eh, para tomar más fotos juntos. Por cierto, ¿cuándo vamos a salir? Ya que estoy de vacaciones. Sí, tú estarás de vacaciones, pero yo estoy en exámenes, perro. ¿Y cuándo se acaban? Eh, no, la verdad es que... O sea, bien, bien, no han empezado, pero pues ya están por empezar la siguiente semana o la otra, creo. Y ya, con eso ya acabo el semestre. Pero, ¿cuánto tiempo vas a estar acá? Este, un buen rato, la verdad. No te presures. No pasa de dos semanas, ¿verdad? No, no, no. Ok. Para que los suscriptores conozcan nuestros bellos rostros. Va, 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 jalo, jalo. Porque en serio que lo pienso, de todos los años que llevamos de conocernos, no tenemos ni una sola foto. Yo tengo una foto, güey. ¿De nosotros? Sí, tú y yo, juntos. Muy, muy... Muchas mamón. Muy, este... Muy juntos, la verdad. Ahora, ¿qué reú? La voy a poner o la subir en Instagram. Si la pongo en el video, la subo en Instagram, para que estén atentos. Ya la ves, güey, porque ni te acuerdas. No puedo creer de eso, eh. No, 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 la verdad es que no, eh. Estoy un poco consternado de la reveladora que podría llegar a ser esa foto. La verdad, nos voy a exhibir un poco. Bueno, puede que después de la foto estemos solteros o estén atentos. Tal vez tengas algunos problemas, pero... Pero esa foto fue antes de que tuvieras novia, así que no se puede enojar. Ok, ok. Neta, no, estoy tratando de recordar y no me acuerdo. Ya la verás, ya la verás. Estate atento al Instagram o al video. Cuando lo vea. Tengo miedo. ¿Y a dónde me vas a invitar cuando salgamos? Yo no tengo dinero, güey. ¿No me vas a invitar de ningún lado? Por una miche. Sí te la acepto, eh. Michelada, cerveza... ¿Por un pulque? No. Cerveza así de pura no me gusta, eh. Un pulque. También eso sí te lo acepto. Me gustan cosas con saborcito. Ok, ok. A ver, viene... Bueno, chance y te invito ahí al terreno. Ahí venden buen pulque. Va, va, va. A tu terreno con tu familia, que me conozcan. No, la neta no, me das pena. No le quiero decir eso. Me vas a presentar a estos con el amigo con el que paso tanto tiempo junto. Este es el güey que me jaló para grabar y a la mera hora se fue de vacaciones. Ah, sí, por cierto. Ahorita que estoy de vacaciones, tal vez, tal vez, llega un momento en el que se queden sin video de Villa Tenochtitlán. No para siempre, solo por algunos días. Pero... Sí, o sea, como presentados los días, ¿no? Sí, sí, sí. Y si vemos que lo apoyan mucho, vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para que todos los días tengan video. Voy a tratar de hacer todo el esfuerzo posible porque voy a estar de vacaciones. Tengo familia en el sur del país, en el norte. Entonces, pues, andar visitando a toda esa familia y llevarme la compu, la capturadora, cosas así. Pues, va a estar algo complicado. Así que, Cheche y yo... Sí, eres de familia grande. Sí. Así que, Cheche y yo, decidimos, pues, a dejar varios videos pregrabados. No van a ser videos en vivo. Bueno, no en vivo. Fresquecitos, recién horneados. Van a ser ya pregrabados, pero se los vamos a dejar listos para que no se queden tanto tiempo sin video. Vamos a dormir porque tengo miedo. ¿Qué somos? ¿Leones o payasos? Payasos. Ok, vamos a ver. Ya, 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 la verdad, quiero sobrevivir. Me gustaría mucho, la verdad. Sí, porque la vez pasada, déjame te digo que... ¿Qué, qué? Si me bajas a tu perro de mi cama. Ok. Listo. Vamos a seguir. Tiene... Ok, con la madera que tenemos, supongo que nos va... Nos tiene que alcanzar para hacer este... Aunque sea un corral para vacas, que es lo que más me interesa. Sí, sí, yo creo que sí. Yo traigo una mesa de trabajo, no sé. Yo también. Si quieres, pon la tuya. Pero hay que bloquear esta... Ay, esta agua también. ¿No sientes que deberíamos recortar un poco esta isla? Siento que está muy cerca de la casa y no quiero andar escuchando a los animales. A ver. Yo la verdad la siento algo cerca. ¿Tal vez por aquí? Sí, sí. Va, si quieres tú va recortando. Te veo muy entretenido ahí. Y yo voy haciendo un corral y me dices, ¿qué te parece, va? Ah, espero, no puse la mesa. Vita. Va. Mira, aquí hay palos. La isla probé. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ay, pues en algún día... Me concentré. Sí, sí, sí. En mi canal se llegan a quedar sin videos de Villa Tenochtitlán. Yo también ya me previne. Y dejé varios videos listos ya de The Walking Dead. Surreal Instinct. No se me ha olvidado pues que tengo esta serie pendiente con mi hermana. Y pues ya, si algún día pues no puedo subir videos de Villa Tenochtitlán, pues voy a tener videos mínimos de eso. Ya tengo para comer un ratito. Un mes y me alcanza de videos, ¿eh? No sé, cheche, ¿qué va a hacer si en mí? Espero ahora que vuelva. No, no, no. Igual voy a estar pues trayendo varias... Con varios compas y así. Ah, sí, sí. Muy ocupado. Bueno, la verdad es que sí, espero darme el tiempo. Porque te digo, como que son las últimas semanas del semestre, entonces todos los profes quieren dejar tarea de lo desgraciado. Parecen tareas feces del semestre, yo creo. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy poniendo un poquito nervioso porque vamos a hacer vallas. O sea, sí sé hacer vallas, pero me cuesta hacerlas un poco rápido. La verdad no te hice mucho caso lo de los profes, perdóname. A ver, ¿qué te parece...? En resumen, me dejan mucha tarea, güey. Ah, ok, ok. Muchos culeros, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho gobierno puto, ajá. A ver, ¿así está bien o más corta la isla? Yo digo que sí está bien. Y, por ejemplo, este hueco de agua, ¿lo vas a dejar? Ah, no, no, no. Ok. Y de arena tampoco, ¿no? O sea, que o sea, o es todo tierra o es todo arena. Sí, sí, mal, sí. Sí, quítalo, quítalo. Ok, voy a saltar un poco tantito. Ok, ok, ok. Entonces, ¿tú no vas a subir gameplays si nos quedamos sin envíate en oscrito? No, sí, voy a estar trayendo, pues no sé, GT5... ¿Se viene algún nuevo juego para tu canal, entonces? Así es, así es. Unos dos o tres que acabo de comprar, la verdad. Ok, ok, me parece bien. ¿Te parece así de alto está bien? A ver. Un poco excesivo, ¿no? No. Fíjate. ¿Sí te hace mucho? O sea, ¿todo en la pared así? Este va a ser un corralito. Que en nuestro mundo no hemos hecho corrales, ¿eh? No, no, no. También ahí lo hemos descuidado un poco, la verdad. Un, dos, tres, ¿te parece de cuatro está bien para... o más? Sí, está bien, está bien. No, cinco, ¿sabes? Para que sea una puerta asimétrica de una. Eh, no, entonces sí hubiera sido el de cuatro, güey. Ah, no. No, sí ya. No, güey. A ver, ok, ahí está bien. No, es que sigue quedando de a dos, güey. Pues entonces de a dos. A ver, voy a seguir aquí quitando esto. Seguro que no se te hace muy cerca. Aparte, siento que así está bien. Tal vez ya no deberías de aplanar más, ¿eh? Porque solo va a llegar hasta aquí. Ah, ok, entonces ahí lo dejo. Sí, 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 ahí muere. Es más, si quieres tú, puedes ayudarme haciendo otro corral. En vez de lanzar alrededor de mí. Igual y por eso mis videos, este, duran mucho y hago solo un corral. ¿Lo crees? Chistosito, eh, chistosito. No, ven este güey. Ok. Gracias. Y por eso estamos. Por eso somos compas. Sí, sí, sí. Ok, aquí está. Estamos terminando el primer corral. ¿Se te hace muy chiquito o se te hace de buen tamaño? No, se me hace de buen tamaño, la verdad. ¿Y este? ¿Qué pedo? No los querías juntos, güey. No, sí, está bien, está bien. Sí, está bien. Tú también tienes voz y voz. Como te gusta. Igual y para el siguiente episodio amanecen separados. Mírenlo nomás, don Comedia. Oye, ¿no pusiste puerta, güey? Y dejaste la mesa adentro. Como que hoy vengo un poco lento, la verdad. Un poco distraído, sí. Este, ¿quién te trae así? No, me estoy regando yo. A ver. El amor, güey, el amor. Por cierto, ¿cómo vas con tu mundito, con ella? ¿Qué? No, no, no hemos empezado. Ese día que íbamos a empezar, este, pues, nosotros llegábamos súper tarde y ella ya se tenía que mimir, güey. O sea, pudimos haber seguido. Sí, pero yo también quería mimir, la verdad. Ah, cómo lo ve en este culero, güey. Quiere ir. Cómo ven este, güey. No quiere grabar conmigo. No, sí, sí quiere ir, pero... Creo que ya llevamos más tiempo, ya estamos dándole más prioridad a esto que a nuestro mundito personal. Lo tenemos bastante abandonado, ¿eh? Sí, esa es tu culpa, la verdad. Ya cuando entro ahí hasta se me olvida que somos ricos ahí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? O sea, estamos a nada de... Ahí, güey. Sí. Es que extraño que aquí sufrimos por comida y entramos allá y lo tenemos todo. Sí, sí, sí. Allá sí somos buenos reyes, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Que si lo apoyan mucho, igual les andamos enseñando a nuestro mundito. Ahí está. ¿Quieres más correles? Sí. Espérate, espérate. ¿Qué, güey? ¿Ahora qué? Que quiero que tengan tragaluz, ¿sabes? Ah, ok. Se van a mojar los animalitos. ¿Te parece bien así? ¿Te parece bien? Sí, sí. Aunque se van a mojar los animalitos. Pero para que tengan luz natural, va a estar muy oscuro. ¿Y cuando llueva, güey? Espérate, no hiciste... Eh, me estás poniendo un poquito nervioso, ¿eh? ¿Por qué, güey? No, este, sí va bien aquí. Uno, dos... A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, ven, güey. Te voy a regañar. Ahora, ¿por qué? Nada más dime si esto te parece simétrico. ¿Y por qué este también lo estás haciendo? Están igual. No. ¿Cuál le importa, güey? No, no. No, espera, 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 espera. Espérate, güey. Mira, cuéntale aquí, güey. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Bueno, pongo. Yo voy a hacer las puertas. Y voy a ir por los primeros animalitos de nuestro corral. Por aquí vi unas ovejas que se ve que tenían ganas de vivir la vida con nosotros. No es vida de rico. Pero se pasa algo. O sea, este brother se la pasa riéndose de mí porque yo sí tengo TikTok, pero él se la pasa cantando las canciones de TikTok. Es que hay canciones muy pegajosas, la verdad. No me gustaría hacerme TikTok, la verdad, güey. ¿Por qué no te encuentras videos bien chidos? Yo también estaba un poco escéptico al principio, pero... Es que ven para acá, güey. Es que no, güey. Es que me pones nerviosísimo. O sea, mira, aquí hay uno, dos, puerta. Uno, dos, tres. ¿Ya te diste cuenta? Sí, se arregla poniendo... Poniendo otra puerta. ¡No me estorbes! Monteador de episodios ya. Ya ha quedado así simétrico, ya. Nada más que... Ok, ¿y este? ¿Y este también va a tener que tener doble puerta? Sí, sí, sí. Todos, güey. Para que sean simétricos. No, uno sí no tiene doble puerta y no sé por qué. ¿Ya los dos tienen? Tenemos tres. Por eso... O sea, en los tres va a haber doble puerta, güey. Eres un pinche quejumbroso, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, vamos a dormir ya. Ok. A ver. ¿Ya estás en casa? Ya. Uy, sí. Voy atrás de ti, güey. No me cierres la puerta. Escuché una araña, eh. Duérmete, güey. No te voy a hacer nada. Ok, 21 minutos, eh. Tal vez nos está quedando el tiempo justo. Vamos por las riendas. ¿Dónde tenemos las riendas? En el cofre de afuera. Tú las tenías. Seguro. Ah, sí, sí. Aquí están. Tenemos cuatro. Tenemos cuatro. Tú te vas a ir a dos. Dame, dale, 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 Jimena. Estamos súper equitativísimos. Espérame, que no me voy a ir. Yo voy por vacas, tú voy por ovejas. Ok. ¿Cuál va a ser el de las vacas? El que quieras. Todos son iguales. Sí, no. Ok. Ovejas. Y estaríamos finalizando este episodio. ¿El pulpo se puede agarrar con una cuerda? No, eh. No. Sí. No, ya lo he intentado. Es que quiero un pulpo. Y tenemos que ponerle una etiqueta para que no desaparezca, entonces. ¿Qué haces? Me venía persiguiendo un enderman, güey. Lo, o sea, hiciste enojar. Eh, es que yo estaba peleando con un zombie, pero él estaba atrás del zombie, entonces lo vi, güey. Ok, a ver, a ver, a ver. Ok, yo ovejas. Siempre veo ovejas, güey, y cuando las necesitas no están. Por ahí deben estar, por ahí deben estar, güey. Solo necesito dos. Es lo único que pido. Yo ya localicé a mis dos vacas, pero... Yo ya localicé a una vaca. Mejor llevo vacas. Es broma, eh. Te mato, eh. Te mato, te mato. No, no, no. Aquí ya vi una abeja. Ok. Uy. Uy, pero están con un creeper. A ver. Pues échate al creeper. ¡No, no! Le vi a la abeja. Tenía dos ovejas. Tenía la puntería de carga. Tenía dos ovejas justas. Y me deshice de una. No. O cogí protección animal. No lo puedo creer. Se atravesó, güey. No mames. Ah, sí puedo llegar caminando, güey. Espérame, que aquí estoy encontrando la otra. Ah, no había más, eh. Tenía la vista dos. Le cepillé a una, pero con ganas, eh. Se le va a pasar cuando le demos trigo. No, no, no. La maté. Ah. Eh, espérate. Se me acaba de quedar una abeja. Camino. No, no, no. Vaca estúpida. Ahí está. Qué bien. Le presento a las vacas, güey. Ok, güey, 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 eh. Nada más que esta abeja es un poquito necia. Uy, al mismo tiempo, eh. Sí, sí. Pues yo desde cuándo... Esas creo que es de las cosas que más me gustan hacer, eh. Los corralitos. Traer animales. Ajá. Mira cómo come. Oh, cómo come la abeja. Pues, y ya esta granja, ¿de qué va a ser o qué? Eh, pollos. Ocupamos pollos. Eh, espérame. Estoy viendo que tal vez en cuadro no sean simétricos. Sí, sí lo son. O puercos. Puercos. No, no, no. Las vacas dan comida y así. Tal vez pollos te lo aceptaría más, eh. Pero bueno, 25 minutos, ¿te parece bien? O ya no alcanzamos a hacer el puente, eh. En 5 minutos, no. Los primeros animales. Nuestros retoños. Muy bien, eh. No, pues yo, yo, ya, ya. Voy por hecho mi episodio. ¿Por qué me lo quitas? Oye, todavía no me he tomado un cubo de leche, eh. Para quitarme el mal presagio. ¿A poco todavía lo traes? Quítame eso que pusiste atrás. Me caíste en la cabeza. Quítate de aquí. ¡Váltame! ¡Quítame eso! No, me caí. Pinche gero. Ah, véndele por un bracero. A ver, súbete. Ahora sí. Deja de desamotear mi episodio. Sube. Ahí jodelo. Ok. ¿Para dónde agarro? No controló bien la tercera persona. Ahí está. Bueno, pues por aquí voy a dejar el episodio. No se ve muy espectacular, eh. Se ve bien verga. Como no. Como que mis visitas no van a estar muy bien en este capítulo. Bueno, por aquí voy a dejar el episodio. Tal vez aparezca algo fuera de cámara para que se vea más espectacular. Y pues fue de chisme. Anuncio importante de mis vacaciones. No sé si vaya a poder continuar con esta serie. Pero vamos a hacer todo lo posible. Pero solo va a ser momentáneo. Si no, lo mato. Ya sé por qué Cheche se queda sin gameplay. Bueno. No, no, no. Pues te digo. Si no, pues ya traigo diferente variedad. Va, va, va. Estén también al pendiente del canal de Cheche porque va a traer nuevos videos. Así que nos vemos en el siguiente episodio en el canal de Cheche. Y nos vemos. Bye. Adiós. No, no, no.